Y damos la bienvenida al señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a conversar sobre cómo avanza el estado de emergencia por el coronavirus en la Parroquial de la Asunción. Jairo, bienvenido, buenas noches. Coméntenos cómo está el avance de esta etapa de emergencia en la Asunción. Muy buenas noches, estimado Luisito. Llega con un cordial saludo a cada uno de los amigos de la Parroquial de la Asunción del Cantón Girón y de todos quienes nos miran a través de esta prestigiosa señal de Visión al Sur. Efectivamente, llevamos a cabo un plan de contingencia establecido en el que buscamos mitigar de cualquier forma el ingreso o el posible ingreso a nuestra parroquia del COVID-19. Para esto hemos establecido en esta semana el cierre total de los seis accesos que tenemos a nuestra parroquia. Accesos que limitan con el Cantón Vecino de Santa Isabel y así mismo con la comunidad de Tobachirí, con la comunidad de Molino Pata o Aldele, de la parroquia de Don Calderón y el ingreso de Loma de Dentas por la mina del Aste. Eso hemos logrado en esta semana ya concretar este cierre y así mismo desde el día de hoy a partir de las seis de la mañana llevamos a cabo lo que es ya la desinfección de los vehículos que ingresan a nuestra parroquia, dándole un resultado positivo porque hoy alrededor de 150, 160 casos hemos realizado la desinfección. En este sentido también agradecer a la gente que está acatando y está aceptando de buena manera la desinfección dentro de nuestra querida parroquia. ¿Cómo está el ingreso hacia San Fernando, Jairo? El ingreso hacia San Fernando lo hemos establecido en este momento solo por la entrada a la Asunción por la vía asfaltada, en este caso en la vía lo que es cooperativa Lenta, Cochaloma, Santa Rosa para llegar a la Asunción, lo que es la vía Loma de Lenta, Santa Rosa se encuentra en este momento inhabilitada prácticamente ya que esta vía a veces no nos permitía hacer la desinfección de o hacerse el control debido. Al momento estamos llevando un trabajo también conjunto con San Fernando, vehículos que bajan o salen de allá de San Fernando también están siendo fumigados en el sector de Chapiro, justo en la entrada hacia Santo Cristo y la vía que baja prácticamente a las nieves. Hay un trabajo conjunto que estamos realizando con el vecino cantón de San Fernando, también informar que las desinfecciones se están realizando en el sector de Balsapava por parte del gato de San Fernando y nosotros lo hacemos en el control prácticamente acá abajo de los vehículos que vienen a veces de la costa, que en este caso se entregan el queso en la costa, salen desinfectados desde aquí de la Asunción hacia el canto de San Fernando. Es decir, todo vehículo que llega a la parroquia va desinfectado. Exactamente, eso es lo que hemos logrado establecer y desde hoy, como le mencionaba, se ha dado con muy buena aceptación de la gente, con todo el compromiso de ciudadanos, en este caso quienes acatan que se haga la desinfección por el exterior y el interior del vehículo, eso es lo que hemos podido realizar hasta el día de hoy. Jairo, ahora, ¿cómo está la situación luego que ya nos aproximamos al mes de esta paralización obligatoria? ¿Cómo están las personas en el ámbito económico, en el ámbito de provisión de alimentos, medicinas y todo al respecto? Efectivamente, siempre va a haber ciertas falencias hasta intentar establecernos bien. Al momento hemos buscado la forma con productores y proveedores de nuestra parroquia, el abastecer a todas las comunidades, el abastecer de pichanillas prácticamente hasta cero puro, eso es lo que hemos intentado con lo que es productos de la canasta básica y lo que es los productos de tienda, en este caso también. También recalcar que dentro del centro parroquial, de la comunidad de Arroyuma, de Cooperativa Lentas, de Cochaloma, hay tiendas que están abasteciendo también con lo que son productos de la canasta básica a nivel de tienda y con lo que es ya camiones estamos haciendo lo que es el abastecimiento y hostalidad. Para la parte alta tenemos tres personas que nos ayudan con sus vehículos del abastecimiento, para la parte de la asunción hacia abajo tenemos un camión grande que está abasteciéndose tres veces a la semana y hacemos los recorridos durante tres días. Es decir, desde la Junta Parroquial se lleva los productos a vender en las propias comunidades. Exactamente, lo que buscamos es que nuestra ciudadanía nos salga y tratamos de llegar con estos productos hacia cada uno de los sectores, en este caso a las diferentes comunidades. Obviamente no vamos a alcanzar a lo mejor el horario establecido, no se van a cumplir los recorridos a cabalidad en el tiempo que se prevé, pero buscamos la forma de alcanzar y de llegar a tiempo. Como siempre he dicho, solidarizarnos con las personas que nos proveen. También a la gente también hace su llamada de atención, es que utilizamos las tiendas que están cercanas. A veces en cooperativa lenta puede generar un poquito de maletas, que el camino a lo mejor llegue un poco después, un poco rechazado. Pero también se calca es que en el sector existen muchas tiendas que están abasteciendo de manera permanente, como es la tienda del señor Juan del Brito, la tienda de la señora Tiela Figueroa y la tienda de los hermanos pesantes en este caso que también están abasteciendo. Jairo, en cuanto a donaciones, ¿existen personas que no tienen trabajo, no cuentan con recursos y desde la Junta se ha llegado también o desde alguna otra entidad a hacer donaciones a personas de escasos recursos? En este sentido hemos tratado de llegar nosotros desde la Junta Parroquial, desde lo que es la prefectura se nos ha podido con 100 kits, desde la municipalidad se nos ha podido con 100 kits, estamos tratando de canalizar a personas de escasos recursos y de una vulnerabilidad extrema. En este caso hemos llegado a estas familias al momento, también gracias a una donación del compañero del señor Ramiro Anduisaca de la comunidad de Santa Rosa, que se tradica ahora en Estados Unidos, se canalizó una ayuda de lo que es arroz, azúcar, fideos, más las ayudas también que hemos logrado analizarse a través de los compañeros de la Junta, los compañeros técnicos, en este caso quienes nos han apoyado, se pudo llegar con 60 kits más de la semana pasada. Obviamente que no vamos a alcanzar las expectativas de nuestra gente, porque nuestra parroquia es extensa, tenemos una población de 3.500 personas aproximadamente, y a veces es difícil llegar a todos, y en este sentido yo les pido la comprensión del caso, queremos avanzar para todos, pero a veces ya el tiempo y los recursos se nos complican y se nos hace un poquito incómodo, para lo cual también llamo a cada una de las personas que nos apoyen, que se unan a esta gestión, que se unan a llegar a los que menos tienen, y solidariamente poner un platito, o ayudar a que ese platito de comida llegue a estas personas. Con respecto al cumplimiento, al acato de la ciudadanía sobre las normas del toque de queda, la restricción vehicular de acuerdo al último dígito de la placa, ¿cómo está la situación y el control que deberían estar ejerciendo las autoridades, se lo están haciendo, en este caso CTE, policía? En este caso, estimado Necito, el día de hoy exactamente tuvimos cinco vehículos que no les correspondía, circular con el número de placas que no les correspondía, en este caso a la placa que termina en 1 y 2, que era la que tenían que circular, tuvieron cinco vehículos así en este caso, se les llamó la atención, se les puso al tanto de las multas, nos llamamos, nos buscamos seguir socializando, estamos ya coordinando con policía, con tenencia política, para que a partir de la próxima semana haya cero impunidad. Si es que el vehículo que no le toca circular, está circulando, que sea retenido, que sea levantado ya la multa, y que se hagan las cosas que se cumplan, siempre que se cumpla al pie de la letra lo que dice la ley. Yo creo que hemos sido tranquilos, hemos tomado en esta semana acciones fuertes, hemos pedido a la ciudadanía que lo que es el sábado y domingo no circule, sin embargo han habido vehículos que en estos días han estado circulando, la próxima semana, yo creo que el domingo habrá cero tolerancia, y hemos hecho contacto también con jefatura política, aquí se ven las cosas al 100%. Sabemos que ellos también están contando con una restricción de vehículos, con control de vehículos abajo en Carayunga, y a veces eso limita que ellos estén dando un trabajo efectivo acá, pero estamos nosotros en estos días durante lo que estamos haciendo la fumigación, socializando con la gente a que seamos conscientes y que hagamos caso del toque de queda, hagamos caso también del vehículo que le toque la placa circular, y que después de esta semana, como le digo, tengamos que tomar reacciones fuertes y se las van a hacer. En la vía interprovincial, Jairo, días anteriores se manifestaba de que no existe control desde el cantón Girón hasta llegar incluso a Santa Isabel, ¿esto se ha remediado esta situación? Podríamos comentar, por ponerle ejemplo, la semana pasada, domingo en la tarde, llegaron dos vehículos furgonetas con más de 30 personas a bordo, y según decían, no había controles abajo, entonces ahora ya se ha remediado esta situación. Efectivamente, lo insisto, a partir de esto se establece el punto de control ya en lo que es Sarayunga, y el ingreso, la prohibición del ingreso de personas de la costa, en este caso para acá, a partir de lo que fue la suspensión de estos dos vehículos que no podían ingresar a nuestro cantón y peor, pasar a Cuenca. A raíz de esto se estableció un cronograma con los diferentes tenientes políticos, con policía de los diferentes parroquias y cantones, se estableció ya este control en Sarayunga. Obviamente que este control hará su trabajo bien, pero no sabemos que hay personas a lo mejor que estén veniendo dentro de los camiones o algo así. Se debería de establecer un nuevo control, a lo mejor aquí entre la Unión y Lentajo, la Unión y Santo Isabel, se debería de establecer otro control, pero lastimosamente el personal que está destinado a lo que es Santo Isabel, Jirón, Bucara, creo que es un personal limitado, y quiera o no, dificulta que se dé un control estricto. Yo creo que aquí ya viene un poco más del poder ciudadano de ejercer también nuestra presión hacia las personas que están viniendo. Yo creo que el mensaje es claro a nivel nacional, quédense en casa durante lo que dura esta emergencia. Si hubiéramos acatado desde el primer día el quédate en casa y todas las personas hubieran cumplido con esto, les prometo, compañeros, que en estos días ya estuviéramos saliendo de esta emergencia. Entonces, todas las personas que han incumplido al pedido han generado que siga habiendo más contagios y hoy por hoy estamos ya limitados ante este mal que ya se ha vuelto comunitario, ya no es un mal que se había importado, sino ya se ha vuelto comunitario dentro de nuestro territorio. Jairo, antes de concluir, con relación a posibles contagios, se manifestaba la otra semana de que habrían personas aisladas por prevención, por precaución. ¿Cómo están estos casos? En este caso yo quisiera hacer referencia y yo creo que no podríamos emitir un comentario y peor lanzarlo a las redes sociales sin tener pruebas contundentes que direccionen a una persona o a una familia que se tome prácticamente el nombre de la comunidad o del sector en donde están sin haber tenido las pruebas del TAN. Yo creo que al momento el protocolo del Ministerio de Salud Pública es muy claro y en el protocolo dice que si la persona no tiene pruebas, no tiene síntomas, no es sospechoso de COVID-19. Al momento estas dos personas mencionadas o esta familia mencionada, hasta el momento, los cinco días que van contando, no han presentado ningún síntoma, no se les ha podido tomar las pruebas porque no hay los síntomas y yo creo que mediante este medio de comunicación llamar a la tranquilidad a nuestra gente. Creo que como autoridades del COE Cantonal hemos manejado de mejor manera o hemos manejado de buena manera la emergencia hasta el momento y esperamos seguirla manejando así sin alborotarle a la gente. Y si, en el caso que si algún día se diera lo que es un caso positivo de COVID dentro de nuestra parroquia, yo creo que no quedaría por clara nomás ya que cada persona está aislada dentro de su domicilio, no tendríamos por qué temer la enfermedad no se contagia a través del aire, la enfermedad se contagia por contacto directo entre personas. Yo creo que siempre llamamos a nuestra ciudadanía a mantenerse informada de fuentes oficiales y sobre todo a mantenerse en calma. Esta enfermedad o esta pandemia la tenemos que manejar con toda la discreción del caso, con todas las pruebas necesarias para evitar falsos comentarios y lo que es peor, a lo mejor hasta establecer un sufrimiento a familiares cercanos a los abuelitos, a los papacitos, que les va a preocupar una noticia de estalléndole. Ya sabemos que está cobrando varias vidas y yo creo que se debería de dar una información siempre fidedigna y siempre con las pruebas del caso. El día que me toque a mí dar una información de estas, la haré con las pruebas en mano, explicando quiénes son, cómo se ha contagiado, explicando en qué forma y de dónde es la persona, obviamente sin dos nombres, pero dando cada uno de los términos para que digan si es positivo y por qué. Bien, queremos agradecer la presencia del señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, por la información que nos ha brindado. Jairo, estaremos pendientes de lo que ocurra y cualquier información rogamos hacérnosla conocer. Hacemos aquí una pausa y regresamos enseguida.